Para nosotros es un privilegio poder defender un año más este título y tener la oportunidad también de hacer historia pues siempre es muy muy positivo. Mañana pues estar con todos los sentidos puestos donde tienen que estar para intentar sobre todo dejar la portería a cero, intentar pues disminuir ese riesgo y ese peligro que tienen a nivel ofensivo con jugadores de talla mundial y después a nivel ofensivo pues confiar en nosotros y confiar en ese tipo de jugadores que tenemos que son tan determinante durante estos últimos años y ojalá que mañana lo sigan siendo y podamos volver a defender nuestro título y volver a casa con esa deseada copa. Nuestra motivación cada día se despertará para entrenar, para jugar, para ganar todas las competiciones que jugamos yo creo que la motivación es esta, saber que estamos aquí otra vez con trabajo, con humildad, con este hambre de ganar cosas y vamos a seguir así. Yo creo que aparte de lo que hemos ganado yo creo que ya pasó y ahora tenemos en mente solo el futuro presente que es jugar y ganar lo que hay. Yo creo que hay mucho mucho trabajo mucho talento seguro pero mucho mucho trabajo y porque las finales, llegar a una final no es nada fácil entonces y al mismo tiempo contento, contento de poder otra vez jugar una final. Es una final, otra final y tenemos la misma oportunidad, no somos favoritos nosotros ni el Liverpool es favorito, es 50-50 como siempre las finales y lo que vamos a tener que hacer es un gran partido para intentar ganar el match. ¡Gracias!